Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3, leamos juntos la palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirené, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrárcar, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Vamos a bendecir al que está a un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. Estoy agradecido porque hemos recibido gracia a través de este coro de alabanza. Que somos aquellos que hemos de dar la gloria a Dios en todo este mundo, proclamando con el poder dado por el Señor Jesús. Y deseo que sea el tiempo en el cual podamos restaurar este poder y confirmar esto y ser llenos de este poder. El título de la semana pasada fue La obra del Espíritu Santo que es que no se puede detener. Pero el título del día de hoy es Las misiones mundiales a través de los evangelistas que reciben la guía del Espíritu Santo. Las misiones mundiales a través de los evangelistas que reciben la guía del Espíritu Santo. Y deseo que en este tiempo sea el tiempo en el cual reciban la respuesta. ¿Por qué debemos de recibir la guía del Espíritu Santo? Y que de verdad en todos nuestros campos seamos evangelistas, que recibamos la guía del Espíritu Santo. Y para que podamos disfrutar de esta bendición, hay algo que tenemos que confirmar primeramente. En este mundo, todas las personas están derrumbadas como torres. Viven con esas torres derrumbadas y con esto viven. Los cristianos viven dentro de eso, pero hay algo que sin falta deben de recordar sí o sí. Primeramente, deben de recordar que viven en esa tierra, pero teniendo la batalla espiritual. Sin falta están dentro de una guerra espiritual ahora mismo. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que hay un enemigo para nosotros. Por eso también dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El Señor también nos dijo, Estad despiertos y velad. Sed sobrios y velad, Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si vemos en Efesios, capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de esta manera. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La palabra está diciendo que tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vemos que Satanás, que es malvado, a través de la incredulidad, quiere derrumbar completamente a las personas, a los creyentes. Vemos que el hombre está atrapado, completamente atrapado, en Génesis, capítulo 3, capítulo 16, y versículo 11, y el ser humano se está esforzando, atrapado en ese estado. Nosotros somos existencias espirituales, por eso debemos de tener la victoria. Y se nos ha dado el nombre de Jesucristo, para que podamos obtener esta victoria. Dice la palabra en Lucas, capítulo 10, versículo 9, y aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es lo que la palabra está diciendo ahora. Por eso dice que no hay potestad que esté ante ustedes. Vemos que después, a través de la cruz, quebrantó completamente el poder de Satanás, y con la resurrección, nos ha dado la bendición de poder quebrantar a Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es lo que la palabra nos está diciendo en este momento. Que todos los días tenemos que confirmar y estar siempre en la batalla espiritual. Por eso, siempre debes disfrutar de tu identidad espiritual. Siempre debes de buscar y disfrutar continuamente de tu identidad que es espiritual. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos hijos de Dios en la cual Dios está juntamente con cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, el cual Él mismo nos da la palabra y nos hace percactarnos de la palabra. Y somos hijos de Dios, que disfrutamos de la bendición, del evangelismo y las misiones. Cuando conozcas correctamente tu persona y quién eres tú, vas a poder hacer correctamente la vida de fe y obtener la victoria. Por eso, siempre debes de buscar y confirmar tu identidad. Primeramente, ¿en dónde debes de buscar esto? Claro, hay muchas cosas que podemos decir, pero como somos hijos de Dios, debemos de confirmar a través de la palabra que somos hijos de Dios. Debemos de confirmar a través de la palabra que es concreta nuestra identidad. Por eso, no debemos de dejar escapar la corriente de la palabra de la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de la corriente de la palabra podemos confirmar quién soy yo. Y esta identidad, mientras más lo buscan y lo disfruten, la vida de fe en el campo en donde están en ustedes, han de obtener la victoria. Por eso, todos los días debemos ver nuestro estado espiritual y siempre tenemos que ver correctamente nuestro estado espiritual y con esto ver el campo en el mundo y las personas en el mundo. Muchas personas piensan, miran todo lo que se va ante los ojos y piensan que eso es todo en la vida. Y muchas veces podemos ser engañados por las cosas agradables ante los ojos también. Pero nosotros tenemos que ser esas personas que podamos ver el estado espiritual correctamente a las personas y los problemas de este mundo y las personas también. Solamente podemos ver correctamente esto cuando somos suficientes dentro del Evangelio. Y si vemos en capítulo en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿qué es lo que pasó? Estaban personas muy importantes y parecía que ellos tenían toda autoridad, ejército en ese tiempo. Pero todo ese poder al final fue en vano. Por eso es que dice la palabra que al final el pueblo de Israel quedó cautivado, pero al final quedó una mujer. Y dijo que sería bueno que se encontrara con este profeta que era Elías. Por eso nosotros, ¿por qué estamos orando ahora? Por eso nosotros estamos viviendo en este mundo, pero ¿qué es lo que estamos mirando de verdad ahora mismo? O cuando miras a tu persona, ¿con qué perspectiva lo estás viendo? Por eso sin falta, debes de confirmar tu estado espiritual. Debes de conocer que hay una batalla espiritual. Y a través de la palabra debes de buscar y confirmar tu identidad y disfrutar de esto. Entonces tendrás que levantar la torre absoluta de Dios en ti y que no se ha de derrumbar completamente para nada con tu estado espiritual. Por eso en este mundo hay muchas personas que están viviendo en este mundo pero que tienen la torre derrumbada en sus vidas pero ustedes deben ser evangelistas que tienen la torre absoluta de Dios y vivir con esto. Por eso, primer punto, ¿por qué debemos de recibir la guía del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos de recibir la guía del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos de recibir la guía del Espíritu Santo? Primeramente, porque somos hijos de Dios. Vemos que a todos aquellos que aceptaron a Jesús Cristo en su corazón y Él está en su corazón y no se va ante los ojos el Espíritu Santo que está morando en nosotros. El Espíritu Santo no se va ante los ojos pero si oramos en el nombre de Jesucristo recibimos las respuestas en el nombre de Él. Por eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 ¿No sabes que eso es temblor de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es lo que la palabra nos está diciendo ahora. Juan capítulo 14 versículo 26 Dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo mora en ustedes. Por eso es obvio y es natural que recibamos la guía del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 14 versículo 26 el Padre enviará en mi nombre al Consolador al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que en el nombre de Cristo será enviado el Consolador el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y Él nos hará recordar todas las cosas es lo que la palabra nos está diciendo ahora mismo. Entonces ¿cuál es el método para que podamos vivir con esto? Que podamos recibir la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros sin darnos cuentas vivimos con nuestra propia experiencia con nuestros propios pensamientos y juzgamos con esto. Aun teniendo la vida de fe muchas veces no podemos disfrutar las respuestas dadas por Dios a causa de todo esto. Claro pensamiento experiencia juzgar todo esto es importante claro puede ser bueno en el momento pero a causa de todas estas cosas nosotros sin darnos cuentas podemos estar levantando esas torres incorrectas internamente nosotros entonces tenemos que entrar dentro de la guía del Espíritu usando para que podamos tener un pensamiento una experiencia y juzgar correctamente todas las cosas claro muchas veces nuestro pensamiento experiencias y maneras de juzgar no concuerda con el plan de Dios pero vemos que es lo que pasó aquí con el equipo de misiones del apóstol Pablo ellos tenían el plan de proclamar el evangelio hacia Asia es lo que dice la palabra en Hechos capítulo 13 13 vemos que los conllevó a estos equipos al campo para que pudieran tener ese tiempo de troa pero vemos que el Espíritu Santo los bloqueó y los conllevó a proclamar el evangelio en otro lugar en Hechos capítulo 16 claro muchas veces se pueden cerrar las puertas ante nosotros pero es necesario que esperemos de recibir nuevamente la guía del Espíritu Santo claro ese tiempo en el cual se cierran las puertas es el tiempo de restaurar es el tiempo de recibir la guía del Espíritu Santo es el horario para que podamos esperar estas nuevas respuestas y salir de adelante con esto pero podemos ver que muchas personas no pueden llegar a esperar el horario de Dios vemos que José esperó 10 años para poder ser gobernador de Egipto vemos que Dios dio la promesa a Abraham de que tendría su hijo pero Abraham esperó por 25 años el cumplimiento de esta promesa claro Moisés recibió el pacto a través de Jocabet y vemos que Dios lo llamó a los 80 años a Moisés entonces podemos ver que Dios siempre está esperando por eso cuando se cierran las puertas tenemos que ver la guía que es una señal de recibir la guía del Espíritu Santo si tenemos que esperar tenemos que llegar a esperar en él si vemos en Hechos capítulo 21 versículo 10 habla de un profeta que se llama Agabo y este profeta le profetizó a Pablo diciéndole que sería atrapado en Jerusalén es por eso que él le dijo no subas a Jerusalén le dijo eso al Pablo pero vemos que en Hechos capítulo 21 versículo 13 Pablo ya sabía que había de morir en Jerusalén vemos más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús y si vemos en Hechos capítulo 21 versículo 14 dice hágase la voluntad del Señor por eso vemos que Pablo no evitó esta situación sino que al contrario entró dentro de eso aún en medio de toda la persecución porque estaba dentro del plan de Dios es lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 19 versículo 21 muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá es lo que la palabra está diciendo claro nosotros podemos tener muchos pensamientos y voluntades en nosotros podemos levantar muchos planes también pero lo que siempre tenemos que confesar nosotros no es otra cosa sino que debemos debemos de confesar más el consejo de Jehová permanecerá eso es lo que tenemos que confesar Pablo conocía esta realidad por eso aún en medio de la muerte él vemos que él siguió la voluntad del Señor es lo que podemos confirmar a través de la palabra entonces cuando recibamos la guía del Espíritu Santo tenemos que confirmar y esperar y también tenemos que conocer qué es lo que debemos de desafiar en esto cuál es la razón entonces por la cual muchos creyentes están fracasando porque en el momento de esperar no pueden llegar a esperar claro deberían de desafiar pero no están desafiando si de verdad están recibiendo la guía del Espíritu Santo sabrán cuánto esperar y también sabrán cuánto desafiar también por eso qué es la guía del Espíritu Santo para que no seamos engañados por Satanás y por el mundo y para que podamos obtener la victoria sobre todo eso debemos de recibir la guía del Espíritu Santo dice la palabra en Efesios capítulo 4 versículo 27 ni deis lugar al diablo ni deis lugar al diablo Efesios 4 27 vemos que dice la palabra en Colosenses capítulo 2 versículo 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas ahora Satanás que es malvado sigue atacando continuamente a los hijos de Dios no son con muchas cosas sino que son con huecas sutilezas con que los está engañando Satanás hasta el final siempre estará atacando a los hijos de Dios entonces Satanás que atacó a Jesucristo acaso no va a atacar a nosotros claro es obvio que nos vaya a atacar por eso dice la palabra en Efesios 6 17 que todas las cosas nos debemos de todas las cosas provienen del diablo la palabra nos está diciendo que Satanás hasta el final siempre nos está atacando de lo que la palabra nos está diciendo por eso ustedes no sean engañados por nada y para nada por esto y para que no den lugar al diablo y para que obtengan la victoria en cada momento deben de recibir la guía del Espíritu Santo por eso vemos en Efesios capítulo 6 habla sobre la batalla espiritual y en el versículo 17 habla sobre esto y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios siempre debes confirmar si de verdad estás recibiendo la guía del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios es el camino para obtener la victoria en la batalla espiritual y para que no seamos engañados por este mundo y por Satanás y para que podamos obtener la victoria sobre todo esto debemos de confirmar si estamos recibiendo la guía del Espíritu Santo hoy vemos la palabra en Hechos capítulo 13 versículo 2 dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé a Saulo para la obra a que los he llamado vemos que en ese tiempo de ayuno y oración el Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé a Saulo para la obra que los he llamado vemos que Pablo y Bernabé fueron apartados para ser conllevados hacia la obra que el Señor deseaba igual en el mundo podemos ver eso claro puedes tener seguridad orgullo gozo en este mundo para hacer ciertas cosas o actividades pero en la vida de fe que es entonces cuando conoces que de verdad está siendo utilizado por Dios surge este gozo esta alegría que este mundo no da por nada y para nada entonces porque Dios nos ha llamado a nosotros que el verdadero gozo y la verdadera alegría proviene del evangelismo las misiones la oración y del evangelio y si de verdad estamos disfrutando continuamente del evangelismo las misiones somos aquellos que hemos de disfrutar la obra que Dios hará a través de nosotros cuánto tiempo vamos a vivir muchas veces dejamos escapar el tiempo en otras cosas incorrectas pero podemos vivir muchas veces de una manera en la cual no importa las obras de Dios pero muchas personas invierten su tiempo en esto y por eso siempre están cansados cargados y trabajados mientras más esfuerzan siempre están en un caos vacío y en tinieblas por eso dice que ustedes puedan disfrutar que el señor los ha llamado para que puedan disfrutar del evangelio del evangelismo de las misiones y vemos que hoy en el continuo de la cora del avance lo escuchamos señor hemos recibido el poder del señor y somos aquellos que hemos de proclamar la gloria del señor en todo el mundo cuando direccionamos todas nuestras direcciones en esto de verdad va a surgir la verdadera alegría el verdadero gozo en cada uno de nosotros siempre debes de examinar y preguntarte de verdad estoy en ese lugar en donde el señor decía que yo esté devocionándome veamos el segundo punto tenemos que ser el evangelista que recibe la guía del espíritu santo vemos que el evangelista es una persona sensible que se devociona para servir a la obra del señor y es lo que vemos a través de la palabra en este momento vemos que en ayuno y en oración hechos capítulo 13 versículo 2 vemos que paulo y bernabé se concentraron estaban sensibles para la obra que el señor los había llamado en ese tiempo por eso deseo que sean sensibles en la concentración para la obra del señor no para las cosas de este mundo pero cuál es la característica de las personas que no están recibiendo la guía no tienen interés en las obras de Dios en las cosas de Dios tienen mucho interés se esfuerzan solamente por hacer las cosas de este mundo nada más pero de verdad el evangelista que desea conocer la obra de Dios siempre está sensible y concentrándose en recibir la guía del Espíritu Santo vemos que el señor haciendo el ministerio aquí en la tierra antes de empezar el ministerio ayunó por 40 días pero vemos aquí también los discípulos en Antioquía que para esta devoción importante se concentraron y fueron sensibles para esto y al final pudieron levantar a líderes por medio del Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía y es por eso que fueron apartados Bernabé y Saulo Pablo en ese tiempo ellos eran los mejores líderes de esa época de la iglesia de Antioquía claro vemos que Saulo y Bernabé eran pastores vemos que Bernabé cumplió la función del pastor principal vemos que ellos no se aferraron a la posición en la cual tenían en ese tiempo sino que al contrario fueron obedientes al Espíritu Santo y recibieron la guía del Espíritu Santo conforme al llamado que los había apartado vemos que tanto Paulo concentradamente en oración y en ayuno fueron conllevados y los impusieron las manos y los despidieron que significa que conocían el misterio de la oración por eso se concentraron en esto en otras palabras eran muy sensibles a la voluntad del Señor y por eso se concentraron para recibir la guía del Espíritu Santo por eso para ellos no era importante la posición el lugar donde estaban sino que al contrario conocían el poder de la oración y el misterio del Espíritu Santo y eran sensibles a esto por eso nosotros tenemos que ser sensibles a esto y conocer la realidad espiritual también no de estar llenos de orgullo de nosotros mismos sino que de verdad recibir siempre la guía del Espíritu Santo tienen problemas graves ahora mismo hay momentos en los cuales oramos y ayunamos por esos problemas delante de Dios oramos fervientemente pero tenemos que recordar que sin falta Dios 24 horas está direccionando su mirada hacia nosotros tenemos que llegar a entregar nuestras oraciones 24 horas también y tenemos que disfrutar continuamente el misterio de la oración continuamente en nuestro diario vivir entonces como podemos disfrutar el misterio de la oración 24 horas en el diario vivir entonces podemos orar literalmente las 24 horas podemos llegar a orar de verdad 24 horas literalmente no no estamos diciendo eso estamos hablando de la concentración 24 horas significa concentración por eso es necesario que la mañana tenga un tiempo de concentración en la cual reciba paz y nuevas fuerzas en cada mañana y en la noche tenemos que recibir la respuesta a través de la palabra organizando todos los acontecimientos que nos suceden en el diario vivir entonces si tenemos el lugar de la noche y de la mañana podemos ver el campo correctamente en el tiempo de la tarde y podemos entrar dentro de la oración en la cual se conecta con las obras del reino de Dios en el tiempo de la tarde en el campo a eso se le llama las 24 horas no son literalmente 24 horas estamos hablando de la concentración ese tiempo de concentración ante Dios en la mañana en la tarde y en la noche ese es el estándar de la oración cuál es el estándar de la oración entonces es disfrutar de las 24 horas y vienen las respuestas del reino de Dios en las 25 horas y también dejamos las obras maestras dentro de las horas eternas yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que de verdad reciban siempre la guía del Espíritu Santo entonces surgirá ese camino para proclamar el Evangelio dentro de la guía del Espíritu Santo el Señor nos prometió eso en Hechos capítulo 1 versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra vemos que conforme a la llenura del Espíritu Santo se estableció la iglesia en Jerusalén y vemos que a través de la muerte de Esteban fueron esparcidos aquellas personas en otras palabras se expandió el Evangelio porque la palabra dice en Judea y en Samaria vemos que Felipe que estaba recibiendo la guía del Espíritu Santo pudo proclamar el Evangelio a esta persona de Etiopía y se encontró con esa persona en Etiopía y proclamó el Evangelio en ese lugar y vemos lo que dice la palabra Hechos 1 8 en Jerusalén en Judea en Samaria y vemos que al final a través de los creyentes esparcidos levantaron la iglesia de Antoquí y tenían el Evangelio y vemos que se abrieron a toda escala las puertas para compartir el Evangelio a los gentiles dentro del equipo de Pablo el equipo de las misiones es el contenido de la palabra que surge en Hechos capítulo 13 y la palabra nos está diciendo ahora que si estamos dentro de la obra y de la guía del Espíritu Santo vemos el cumplimiento de la palabra y ver cómo se está conllevando la evangelización del mundo a través de nosotros por eso de verdad ahora estamos dentro de esa respuesta de la evangelización mundial o solamente están haciendo lo que desean hacer qué comer qué vivir solamente vives por tu propia persona entonces vives para cumplir un deseo un plan entonces vives para recibir ayuda de las personas que están a tu alrededor Dios nos ha llamado para ser aquellos que proclaman este evangelio a todo el mundo a todos los gentiles por eso solamente estén dentro de la guía del Espíritu Santo y la respuesta la obra y la guía que proviene del Espíritu Santo viene la respuesta de la evangelización mundial entonces vemos que a través de la guía del Espíritu Santo se abrieron las puertas para hacer las misiones mundiales el comienzo de la guía del Espíritu Santo es hoy el comienzo de la guía del Espíritu Santo es ahora ¿por qué será que Dios permite los problemas ante nosotros ahora? ¿ha permitido dificultades ahora? ¿en qué problema estás ahora entonces? ahora la situación en la posición a través de ese problema es para que entres dentro de la guía del Espíritu Santo es el comienzo para ser testigos de esta evangelización del mundo y de recibir la guía del Espíritu Santo veamos la conclusión de la palabra de verdad de verdad hoy a través del problema entra ahora hoy en ese momento dentro de la guía del Espíritu Santo porque este es el comienzo para hacer la evangelización del mundo vemos que los evangelistas que reciben la guía del Espíritu Santo Él dará todas las bendiciones en ellos haciendo las misiones mundiales por eso cada uno de ustedes deseo que puedan conocer por qué necesitan recibir la guía del Espíritu Santo yo los bendigo en el nombre del Señor para que sean evangelistas que reciben la guía del Espíritu Santo vamos a tener un tiempo de alabanza y de confesión es la oración de los evangelistas que reciben la guía del Espíritu Santo y la confesión de alabanza es Señor en mi vida